¡Hola! ¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla ChibiKey y aquí seguimos en Final Fantasy XII de Zodiac Cage. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Bueno, vamos a visitar Naboudi, la capital de los muertos. Un lugar donde encontraremos cosas muy valiosas, piezas de equipamiento, magias, bueno, bueno, un montón de cositas. Pero antes chicos, venimos a la taberna para aceptar dos cacerías que podremos completar allí. ¿Cuáles son esas cacerías? Enseguida lo vais a ver. A ver chicos, vamos al tablón y la primera que vamos a aceptar es, a ver, bajamos, Goliath. Clase X. Un aventurero me ha hablado de un monstruo muy interesante. ¿Alguien se anima a echarme una mano? Claro que sí. Y el solicitante, a ver, ¿dónde se encuentra? En el arrabal de Nalvina, muy cerquita de la tienda de armas. Vale, perfecto. Bueno, ahora que ya sabemos dónde está, vamos a aceptar la segunda cacería. Pues esa va a ser guadañero, chicos. También, clase X. Cada noche sueño con un demonio que me pide que le entregue las armas. Esta maldición acabará conmigo, debe de ser un castigo por lo que hice. ¿Quieres hablar con el solicitante? Pues sí. Y este se encuentra también en el arrabal de Nalvina, muy cerquita de la tienda mágica. Perfecto. Bueno, pues solo tenemos que ir a un lugar, ¿no? Mejor imposible. No tenemos que andar visitando distintos lugares para hablar con los solicitantes. Así que, chicos, nos vamos directos al boguportador. De ahí al cristal transportador. Y directitos, directitos al arrabal de Nalvina. Venga, vamos allá, chicos. Aunque veáis que las cacerías son de clase X, no temáis. Con el nivel que tenemos y, bueno, con el tablero de licencias básicamente completo con todos los personajes, no van a ser ningún problema. Vale, pues ya hemos elegido la fortaleza de Nalvina. A ver, a ver. Aquí estamos. Muy bien, chicos. Pues vamos a buscar a los solicitantes. Que deberían de estar por aquí cerquita. El primero de ellos estaba en esta zona. Cerca de la casa mágica. Así que vamos a ver. Echaremos un vistazo. No recuerdo exactamente cómo se llama. Pero bueno, en cuanto lo vea, seguramente me daré cuenta. Yo creo que estaba por aquí cerca, ¿no? Pero no, no me suena a ninguno de estos. A ver, a ver. Este, Popol. Ah, hace días que no duermo. No logro pegar ojo. ¿El cartel? Ah, sí, el cartel. Resulta que cada noche se me aparecen sueños el guadañero. Un espíritu maligno que quiera apoderarse de mi alma. ¿Me ayudarás a librarme de él? Claro. Ah, cómo me alegra poder contarle mi historia a alguien. Verás, la culpa es solo mía. Hace poco fui a Nabudis, la capital de los muertos, en busca de armas. Sí, profané las tumbas. Lo admito avergonzado. Si oí hablar a menudo de las parcas de Nabudis. Son los espíritus de los guerreros que no pudieron defender a su rey. Y siguen luchando más allá de la muerte. Sus almas se unieron y dieron vida al guadañero, el guardián de las tumbas. Yo pensaba que eran cuentos de viejas, pero desde ese día cada vez que intento dormir, ese demonio me pide que le entregue las armas. Dicen que debilita a sus víctimas antes de robarles el alma. Y yo ya no puedo aguantar mucho más. Por favor, acaba con él cuanto antes. Creo que le encontrarás cerca del lugar del que tomen las armas. Tienes que entrar, bajar por las escaleras, seguir hacia adelante y subir por otras escaleras. Hasta llegar a lo más profundo de las ruinas. Por favor, ayúdame. No quiero morir. Hombre, con esas indicaciones yo creo que me va a costar un poquito encontrar al guadañero. Pero ya nos las apañaremos. Vamos a hablar con el siguiente solicitante que estaba muy cerquita de la tienda de armas. O sea que debería de estar por aquí. A ver, a ver, chicos. Tú no eres. Tú tampoco. Tú tampoco. Uy, este es Yobi. Pues, ¿dónde está? Debería de estar por aquí, chicos. Yo recuerdo en el mapa que estaba muy cerquita de la tienda de armas. A ver, dejadme echar un vistazo bien. Estos no son. Qué raro. A ver. Va a ser ese, verás. Sí, varón. Es este, chicos. Ese aventurero era muy bueno. Cada día tengo más páginas. Es que estaba bien escondido, ¿eh? ¿Estabas mirándome? Has venido a decirme que vuelva al trabajo, ¿no? Ah, si solo eres un aventurero. Sí, sí, un aventurero. Oye, me gustaría contarte algo. Mi gran afición es compilar vistiarios. Trabajo en Albina porque es un buen lugar para obtener información de los aventureros. El problema es que la mayoría de aventureros sale corriendo al ver un monstruo raro, así que no sabemos nada de esa clase de bestias. Por eso los registré como escorias para que fueran cazados. Soy un genio, ¿verdad? ¿Eh? ¿Que has venido por el cartel de Goliath? Estupendo, estupendo. ¿Entonces estás dispuesto a luchar con él? Claro. Así me gusta. Te diré todo lo que sé, aunque tampoco es mucho, la verdad. Goliath es un golem que merodea por Nabudis. Dicen que es fácil encontrarle si vas por el pantano. Es muy fuerte y peligroso, pero vale la pena enfrentarse a él para añadir una página a mi bestiario, ¿no crees? Suerte. Hombre, ni que fueras a enfrentarte tú con él. Más bien lo voy a hacer yo, pero bueno. En fin. Espero que la recompensa sea buena. A ver, chicos. Venga, ahora sí, ya podemos irnos a Nabudis. ¿Y cómo vamos a llegar a esa capital de los muertos? Tenemos dos opciones. Podéis hacerlo a través del Pantanal de Nabreus, lugar que hemos explorado recientemente, o bien a través del Bosque de Salica. Vosotros decidís. Yo creo que voy a ir a través del Bosque de Salica porque es la forma más rápida. Entonces, a ver, ahí está. Es básicamente, pues, al igual que hicimos para ir al Pantanal. Tiene dos salidas, pues, la otra es la que nos lleva a la capital de los muertos. A ver, chicos. Salimos por aquí. Os enfrentaríais al Red Bomb en caso de que no lo hayáis hecho. Pero bueno. En principio, si estáis siguiendo la guía paso a paso, ya lo tendríais que haber derrotado hace mucho. Y ahora, como habéis visto en el mapa, pues, os dirigís hacia la izquierda. Venga, vamos por aquí. Avanzamos rápido. Voy a ir siempre, seguramente, con la ultra rapidez por dos, chicos. No me gusta utilizarla por cuatro porque ya me parece como demasiado, demasiado loco todo, ¿no? Vas tan rápido que te chocas con los sitios y es casi imposible cómo manejarlos bien. Bien, entonces yo prefiero siempre ir con el por dos. A ver, subimos por aquí. Ahora bajamos por esta otra, yo creo. ¿Es por aquí o por el otro lado? Por aquí, yo creo, ¿no? Sí, sí. Vale, ahí está la salida. Perfecto. Pero antes, si vais al lado contrario, ahí al fondo tenemos una tinaja. Ya que no la habíamos explorado, pues, aprovechamos. Con un Eter. Vale, ahora sí, nos vamos ya a Nabudis, capital de los muertos. Mucho cuidadito aquí, chicos, porque los enemigos son bastante duros, os lo aseguro. Y también hay muchísimas trampas, o sea, que la magia levita más, es clave para poder avanzar en este sitio. Luego, llevar a vuestra maga negra también os ayudará muchísimo, ya que la mayoría de los enemigos aquí son débiles al hielo más más. Y otros van a ser débiles al aero. Entonces, de verdad, la maga negra yo creo que os será muy útil aquí. Luego, si queréis a Buzz, podéis equiparle la lanza sagrada, que tiene elementos sacros, que también es bastante efectivo en este lugar. Ya que la mayoría, pues, son enemigos no muertos. Bueno, chicos, lo más importante de este lugar es que hay que explorarlo completamente bien, ¿vale? Hay que mirar cada esquina, cada habitación, porque aquí las tinajas suelen contener cosas muy importantes la mayoría de ellas. Piezas de equipamiento, accesorios, y también vamos a encontrar cuatro magias ni más ni menos. Y alguna de ellas va a ser muy útil, creo que os sorprenderá. Entonces, chicos, ya os digo, hay que explorar todo bien, bien, ¿vale? Encima, las tinajas no se ven especialmente bien, porque se camuflan un poquito con todo el escenario. Entonces, hay que fijarse, ¿vale? Hay que fijarse porque es muy fácil saltarse alguna tinaja. Vale, a ver, chicos. Vamos a entrar aquí. Vale, no veo nada. También tenéis que estar pendientes de la exclamación, que a veces os dará, pues, la pista de que tenéis una tinaja muy cerquita, aunque no la estéis viendo. Vale, aquí tenemos la primera tinaja, que contiene 334 guiles. No es gran cosa, la verdad. Pero, en serio, hay tinajas bastante importantes aquí, ¿eh? Bueno, en esta sala tampoco tenemos nada. Hay algunas que tienen cierta probabilidad de aparición. O sea, que puede que a mí no me salgan, pero a vosotros puede que sí. Entonces, entrar siempre en todas las salas por si acaso. Vale, vamos a subir por aquí a ver si hay algo. Veo que no hay nada, pues, nos volvemos. Hacia la derecha. Eliminamos a estos enemigos. Son Bagnamu. Menos mal que con el hielo más más, pues, los vencemos fácilmente. Vale, pero cuidadito, porque suelen esquivar bastante bien los ataques y pegan fuerte y rápido. Por cierto, estos enemigos, los elbiores, son muy importantes. ¿Por qué os digo esto? Porque son capaces de soltaros una de las mejores armaduras del juego, que es la Maximilian. Hay armaduras mejores, pero esta es una de las mejores, ¿vale? Entonces, intentar derrotar siempre todos los elbiores que podáis, porque podéis conseguir Maximilian. Bueno, por ahí hemos encontrado una bola de rumbre. Nada que me interese. Por ahí tenemos una tinaja falsa y una verdadera. Sandalias de Hermes. Primer accesorio bastante bueno. Vamos a abrir esta tinaja. Derrotamos a la araña. Y... a ver... Uy, nos ha salido por aquí un enemigo. Es la Ultra Alma. Estos enemigos son un poco raros, entre comillas. Creo que salen cuando derrotáis a un cierto número de Bagnamu. ¡Uh! Primera magia. Mutis más. Fijaos dónde estoy, ¿vale, chicos? Estamos fuera del mapa. Fijaos bien. Bueno, pues... Genial, ya hemos encontrado la primera magia. No es precisamente de las más importantes que nos vamos a encontrar aquí, ni mucho menos. Pero no está mal, ¿eh? No está nada mal. Vamos a entrar ahora en esta sala para echar un vistazo. No sin antes derrotar a los Bagnamu. Mucho cuidado que cuando se juntan tres o cuatro, pueden pegar muy fuerte. Menos mal que gracias a Penelo, pues los eliminamos muy rápido. A ver, a ver... No veo ninguna tinaja. Vale, pues nada. Nos vamos. Venga, seguimos investigando bien todas las esquinas. Ya veis que es que... En serio, las tinajas no se ven apenas. No se ven apenas. Bueno, parece ser que podemos pasar a la siguiente zona. En esta ya lo hemos explorado todo bien. A ver qué nos encontramos por aquí, chicos. Venga, vamos allá. Primero nos vamos a dirigir hacia la... No sé, ¿hacia qué lado vamos? Es que como no tenemos el mapa del lugar, pues claro. Es un poco difícil elegir. A ver, primero... A ver, primero... Venga, fuera todos los Bagnamu y nos vamos a ir por aquí. Venga. A ver, chicos... No veo tinajas. Nada, no veo nada. Entramos aquí en esta sala. Tampoco estoy viendo nada. Ahí sí. Ahí tenemos una tinaja, chicos. Abrimos y encontramos Máscara Blanca. Esta pieza de equipamiento, si no recuerdo mal, creo que nos hace inmunes contra Sagrado. Efectivamente, absorbe ataques de elemento Sacro. Esto nos va a venir muy bien para enfrentarnos a un Esper al que nos encontraremos más adelante. Bueno, pues vamos a equipárselo a alguien. Yo creo que igual se lo equipo a Penelo, porque además le aumenta el poder mágico. Y eso me gusta, pero claro, Ashe también es una buena opción. Venga, se lo vamos a poner a Ashe, sí. Que la utilizo bastante más que a Penelo. Venga, vamos a seguir explorando, chicos. A ver. Por aquí no hay nada. Vale. Derrotamos a los Elviore. A ver si hay suerte y nos sueltan la Maximilian. Estaría genial. Pero veo que por el momento nada. A mí no me suele... No me suele acompañar la suerte, eh. Todo hay que decirlo. A lo mejor a vosotros sí, quién sabe. A ver, por aquí tenemos otra tinaja. Con una bola de rumbre. Nada. Derrotamos a los Elviore. No nos ha soltado ni objeto. Vaya mal. Sí, cuando os digo que no me acompaña la suerte... Cuidadito con estos golemes, que he pegado fuerte. Pero vamos a derrotarlos. Uh, le estamos dando vida. Le estamos dando vida con Bash, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué lanza tiene. La lanza sagrada. Vale, pues parece que el elemento sacro les da vida a los golems. Pues nada, vamos a cambiarla. Vamos a poner entonces la barba de dragón. Y de hecho se la voy a dejar. Porque total, a los Bagnamu los vencemos fácilmente con los hielos plus-plus de Penelo. Entonces tampoco creo que nos vaya a hacer falta la lanza sagrada. Venga, perfecto. Derrotados. A ver, por aquí tenemos otra tinaja. Con una bola de rumbre. Jolín. Llevamos encontradas ya unas cuantas, ¿eh? Por aquí otro gole. Lo iluminamos rápidamente. Tiene coraza, pero aún así no aguanta demasiado los golpes, la verdad. Es bastante fácil derrotarlo. Y ahora... Bueno, después de quizás nos de medio a la Ultra Alma, que apareció aquí de la nada. Creo que por aquí tenemos una tinaja importante. A ver, a ver... Y efectivamente encontramos coraza más. Una magia que nos vendrá, vamos, estupendamente. De hecho, vamos a cambiar el Gambit de Ashe. Y en vez de tener coraza, vamos a poner coraza más. Esto va a poner coraza a todos los miembros del grupo. Lo cual nos ahorra tiempo y puntos mágicos. Porque en vez de lanzar coraza cuatro veces, con lanzar una vez coraza más, ya todos los miembros tendrán ese estado beneficioso. Eso es genial, chicos. Bueno, vamos a seguir la exploración. A ver, por aquí tenemos dos gole... Tres golems. Al último no la había visto. Bueno, vamos a eliminarlos. Aunque creo que no hay nada por aquí. No sé si os puede aparecer una tinaja en la esquina derecha. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Bueno, de todas formas, nos los quitamos de en medio y casi ganamos experiencia. Y que vayan subiendo de nivel nuestros chicos. Que faltaba hacer. ¿Veis? De hecho, acaba de subir de nivel Penelo. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí, ¿verdad? Creo que sí. Ya pasaríamos a la siguiente zona. ¿Hemos explorado todo esto bien? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, venga, avancemos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un Elbiore. Lo eliminamos. Seguimos sin tener suerte. Todavía no nos han soltado una Maximilian. De verdad, ¿eh? Uf, qué horror. ¿Por qué tendré tan mala suerte? Venga, Ase. Lanza Levita más. Que por aquí hay muchas trampas, chica. Y eso no puede ser. A ver, a ver. Más Elbiore. Venga, fuera. Por ahí tenemos una Tinaja. Perfecto. Ahora mismo vamos a abrirla. Y nos encontramos... ¡Bravura! ¡Guau! Una de las magias más útiles de este juego. Ya sabéis que aumenta el ataque físico de un personaje. De aquí eso nos va a venir muy, muy bien. Cómo me gustan las cositas que nos estamos encontrando aquí en Nabudis. Si no llega a ser porque los enemigos son bastante difíciles, hubiéramos venido mucho antes, creedme. Vale, venga. Sigamos explorando. Por aquí tenemos un par de golems. Nos los quitamos de en medio y vamos a echar un pincelcillo por esa sala de abajo que por cierto nos llevaría a luchar contra un esper bastante difícil. Pero bueno, para poder acceder a él necesitamos hacer una misión secundaria antes que seguramente la haremos en el próximo vídeo, lo más probable. Pero antes es preferible explorar bien el lugar, conseguir todas las cosas que nos ofrecen a Nabudis y también derrotar a las escorias. Una vez que esté todo limpio, pues ya nos dedicaremos a completar esa misión secundaria y luchar contra el esper que nos encontraremos aquí. Que por cierto, es bastante difícil, entre comillas. Ya veréis por qué. Digamos que no nos permite atacarle, ¿no? Está prohibido utilizar el comando atacar, lo cual pues si lo pensáis es como, wow, ¿y entonces solo podemos utilizar hechizos? Eh, sí, podéis utilizar hechizos, pero siempre os va a contraatacar con Mutis. Y claro, entonces estaréis pensando, meca, pero es que entonces, ¿cómo vamos a derrotar a ese esper? A ver, bueno, cuando nos enfrentemos a él, lo veréis, pero hay una forma muy fácil y sencilla de enfrentarse a él. A ver chicos, venga, seguimos explorando, vamos a ver, se arrojamos a la ultra alma y vamos a entrar en esta sala de la izquierda, a ver qué tenemos. Pero antes tengo que lanzar Levita más, porque hay una trampa justo en la entrada. A ver, venga Ashe, lanzamos. Y ahora sí, ya podemos entrar. A ver, a ver, no veo tinaja, por aquí tampoco, tampoco. Ah, no, hay una ahí en la puerta, madre mía, casi me la paso por alto. Y encontramos una bestia negra. Mmm, pinta bien, pinta bien, vamos a echar un vistazo. A ver qué, qué es. Wow, pues sube bastante en la defensa mágica, no está mal, no está mal. Uh, a Penelo le va muy bien. Se la equipamos chicos, se la equipamos. Vale, pues venga, seguimos explorando. A ver, a ver. Creo que por aquí no sale la primera escoria chicos. Creo que aquí es donde sale el guadañero. Pero tenemos que hacer una cosa antes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dejar a un personaje con menos del 10% de beat. Y eso, pues es básicamente dejarle casi muerto. Antes vamos a tener que derrotar a este enemigo, a la Bernal. Que por cierto, eh, tiene una cantidad de beat, eh, flipante. Porque le estamos pegando bastante. ¡Hostias! Casi 100.000 de beat. Madre mía, qué bicho. ¿Y eso es un enemigo normal? Menos mal que me ha dado por hacer sublimaciones. Por cierto chicos, he hecho ahí un pequeño corte porque no quiero que se haga demasiado pesado el vídeo con las sublimaciones. Pero he llegado a 8 golpes. Tampoco ha sido mucho, la verdad. Vamos a ver cuánto daño le hacemos. Buah, infierno ardiente. El peor golpe final. Ya veis. En fin, bueno. A ver si le derrotamos pronto. Y lo que os decía, vamos a tener que dejar a un personaje en rojito, rojito. Casi muerto. Para que el guadañero aparezca. Pero bueno, una vez que aparece ya podéis curarlo tranquilamente. Y no pasa nada, eh. Venga, ya estamos a punto de vencer al caballo este. Unos cuantos golpes más y lo tenemos. Vamos chicos, vamos, vamos. Por cierto, creo que puede soltar... No sé si un arma o una pieza de equipamiento bastante buena. Pero, en fin, habría que hacer cadenas de batallas. Porque si no, tiene muy bajas probabilidades de soltar un buen objeto. A ver, tenemos que atacar a cualquier personaje. Yo creo que voy a atacar a Bass mismamente. Pero desactivar los Gambit de Ashe y de Penelo. Para que no le curen. Porque, claro, si le curan entonces no hacemos nada. Necesitamos que se quede en rojito. Atácate, Bass. Venga, sigue. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Un poco más. Pero no falles, hombre, no falles. Vamos. Por cierto, se está curando un poco. ¿Por qué se cura? No lo entiendo. Creo que aún tiene que... Que dañarse un poco más. Porque no aparece. Pensé que eso sería suficiente. Pero veo que no. A ver, por aquí que tenemos un Elbiore. Pues que me pegue, que me pegue un poquito. Pégame, pégame. Ven, pégame. Muy bien. Pégame más. Pues nada, oye. En fin, bueno. Vamos a atacar con Ashe, que hace menos daño. Para que no se muera. Básicamente. Vamos a atacar otra vez. Uy, ataque a Ashe. Madre mía. ¿Cómo estoy? Ahora. Mil. Pues nada, oye. Todavía hay que bajarle más la vida. Venga, vamos, guadañero. Aparece ya, por favor. Si tengo 700 de vida, ¿qué? ¿Tengo que morirme? Ahí está. Falling. Lo que ha tardado. Madre mía. En fin, bueno. Activamos los Gambits de Ashe y de Penelo. Y a por él. No temáis que... No es que sea muy poderoso, ¿eh? Ni mucho menos. Venga, vamos allá. Dejamos básicamente que nuestros personajes lo hagan todo. Bas le hace bastante daño. Casi... Bueno, casi no. Más de 3000 puntos de daño por golpe. O sea que... Perfecto. Es cuestión de tiempo. Ya le hemos quitado más de la mitad de la vida. El hielo más más también le afecta bastante. Ahora no sé qué narices está pasando. Que está resistiendo los ataques físicos. Cosa que no me gusta. Pero bueno, parece ser que el hielo sí que le afecta. O sea que vamos a dejar que Penelo le mate. Por cierto. Bas también tiene magias. Vamos a utilizar un hielo más. A ver cuánto daño le hacemos. No mucho. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Todo suma. Es que Bas no tiene tampoco mucho poder mágico. Es lo que hay. Venga, anda. Vamos a seguir. Venga, Penelo. Acaba con él. Que tú eres nuestra única esperanza. Vamos a ponerle un ultraéter a Penelo. Perfecto. Perfecto. Venga, vamos, Penelo. Que ya lo tienes. Ya lo tienes. Ahí estamos. Un hielo más más tras otro. Se ha quedado sin PM de nuevo. En serio. Tan rápido. Por aquí tenemos colmillo gélido. Pero esto. Dudo que le haga daño. A pena. A ver. Vamos a tener que utilizar algo un poco más. No sé. El guijo de colapso me está llamando. Pero no me gustaría malgastarlo contra este tipo. ¿Y un guijo de santos? Venga, vamos allá. ¿Le acabamos de dar vida con el guijo? Uh. Vale. No se repite eso. Venga, un hielo más más. Y le vencemos. Menos mal que el muerte ha fallado. Venga, Penelo, por favor. Deja de curar. Y lanza ya el puñetero hielo, por favor. Voy a tener que hacerlo manualmente. Porque si no, esta tía. Es que no hace ni caso. Venga, vamos. Otro, otro. Luego ya curarás. Ahí está. Guadañero derrotado. Menos mal. Menos mal. Pues primera cacería completada, chicos. A seguir explorando hasta llegar a Goliath. Que es nuestra segunda cacería. A ver. Vamos a entrar en esta pequeña sala de aquí. Derrotamos al Biore. Y me parece que no hay nada, ¿no? Si he mirado bien, no había ninguna tinaja. Por aquí no parece tampoco que haya nada. Pues, chicos, nos damos la vuelta. Oye, vosotros me podéis soltar ya una Maximilian, ¿eh? Estaría bastante bien. Pero nada, oye. Que se resisten. Que no quieren darme una Maximilian. En fin, bueno. Si no, a lo mejor lo intento fuera de cámaras. Hasta al menos conseguir tres, ¿no? Una para cada uno de los personajes que tengamos en el grupo activo. Bueno, derrotamos al Pac-Namu. Y creo que vamos a necesitar ponernos Levita más. Pues que aquí hay tres trampas. Y si pasáramos por encima de las tres, estaríamos más que muertos, seguramente. Así que, Ashe, haz tu labor. Vamos a lanzar ese Levita. Venga, vamos allá. Ahí está. Fijaos bien, ¿vale? Que elija a los cuatro personajes. Porque con que quede uno de ellos sin la magia Levita, empieza a pisar las trampas y adiós muy buenas. A ver, por aquí... Nada. Ni una tinaja. Qué raro. A ver, más el Biore. Venga, perfecto. Por aquí no veo nada. Seguimos avanzando. Ya no nos queda mucho, ¿eh? Por explorar. Ya nos quedan poquitos sitios. Y en esta sala... ¿En serio que tampoco hay nada? Esto ya me empieza a parecer un poco raro. O es que tengo muy, muy mala suerte. De verdad, os lo digo. A ver, más Bagnamú. O hechiceros. No sé lo que son. Me parecían Bagnamú, pero... Me pareció ver que se llamaban hechiceros. Vale, a ver. Tinajas. Quiero tinajas. Y que vosotros me soltéis armaduras también lo quiero. A ver... Nada, ¿eh? Que no veo nada. En serio, hace tiempo ya que no encontramos ninguna tinaja. Esto me parece sorprendente. Bueno, sorprendente ya es decir poco. Pero bueno, ¿se puede saberse dónde están las tinajas? Pero, ¿cómo puede ser? Que no hay nada. Me parece impresionante esto ya. Ni una. Ni una, chicos. Ni una. Yo flipo. En fin, bueno. Pues nada. Nos vamos ya a la última zona, me parece. Bajamos por las escaleras. Y... Yo diría que esta es la última zona. ¡Uh! Trampa. Bueno. Da igual, me la he comido. Vamos a poner el levita. Por lo que nos podamos encontrar más adelante. Menos mal que esa trampa no me ha hecho mucho daño. A ver. Vamos derrotando albiores. Hay unos cuantos aquí. Pero nada, oye. Que no me sueltan ni objetos. Es que es increíble esto, vaya. Una trampa. Pero como vamos volando, pues no pasa nada. Derrotamos a todos los albiores. Y aquí en esta sala, por fin. Una tinaja, menos mal. Y nos encontramos C. Una nueva magia. Aumenta el ataque mágico del personaje al que se lo lances. Está muy bien. Ya tenemos bravura y fe. ¿Qué más podemos pedir? Venga. Sigamos. Por aquí nada. Por el otro lado tampoco. Eliminamos al albiore. Seguimos. Cuidadito porque el levita más debe quedarle poco ya. Por aquí encontramos una bola de rumbre. A ver, en esta pequeña sala no veo nada. Bueno, pues nos vamos. Efectivamente no hay nada. Y a ver, a ver, por aquí tampoco. Bueno, pues nada. Ya estamos a punto de llegar al final. Y ahí es donde vamos a encontrar a la segunda escoria. Muy cerquita de aquí, chicos. Jolín, ¿en serio? ¿En serio que no hay nada? Pues en fin. Mala suerte. A ver, si no me equivoco, creo que la escoria sale por aquí cerquita ya, ¿eh? En la siguiente zona puede ser. Uy, ahí teníamos una tinaja. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? 512 kilos. Wow. En fin, bueno. Pensé que esta era la última zona, pero no. Era la penúltima. Esta debe ser la última. Vamos a ir primero por abajo. Y creo que justo al norte es donde nos va a aparecer ya la escoria. A ver, fuera el Biore. Y ahí a la derecha tenemos una tinaja un poco hundida. Que contiene un collar de jade. Un accesorio que creo que está bastante bien. No sé si aumentaba el esquive o algo así, creo que era. Estoy casi seguro que me parece que servía para evadir los ataques con más facilidad. Pero bueno, si no, le echáis un vistazo en los accesorios y listo. A ver, por ahí tenemos otra tinaja. Con una bola de rumbre. Seguimos avanzando. Vamos a echar un vistazo en esta sala de la izquierda. Ahora enseguida. ¡Guau, eh! Cuatro Bagnamud. Vale, perfecto. A ver, a ver. Nada, nada. Nada. Y nada. ¡Holín! Bueno, pues nada. Por aquí tampoco veo tinajas. Bueno, no veo en general, casi. Veo muy poquito. A ver, más Bagnamud. Este es ahí tozón, eh. ¡Holín, Penelo! ¡Qué rota estás, eh! Con el hielo. ¡Madre mía! Hace un daño. Pero para flipar. A ver, por aquí tenemos una tinaja. Con 219 guiles. Y nada más. Muy bien. A ver, por aquí. No veo nada. Bueno, pues seguimos. Seguimos. Perfecto. Eliminados. Cada vez los eliminamos más rápido. Por aquí, nada. Bueno. Pues me parece que ya nos vamos a enfrentar a la segunda escoria, chicos. No sé si salía. Sí, ahí justo. Ahí la tenemos. Ya lo podéis ver en el minimapa. Punto enorme. Y, bueno, sinceramente. Son esas patas tan grandes. Porque básicamente nos estamos enfrentando a unas patas. Podríamos decir. En fin. Bueno, lo primero es que le quitéis los estados alterados. ¿Vale? Y luego, pues podéis utilizar sublimaciones. Si veo que me salen muchas, haré un corte. Y, bueno, sí. He hecho un corte, ¿vale, chicos? Me han salido 11 golpes. No está nada mal. No creo que vayamos a derrotarlo, ni mucho menos. Pero sí que le vamos a hacer daño. A ver qué golpe final nos sale. Bueno, luminiscencia. No está mal, pero todavía no he logrado sacar el agujero negro. Que es el último que nos queda. Bueno, le ha hecho daño. Pero menos del que me esperaba. En fin. Seguimos atacando. Es una batalla de resistencia. Básicamente. El enemigo no es precisamente muy fuerte. Simplemente tiene bastante vida. Vamos a lanzar... A ver, a ver. Dejadme ver. Bravura. Se lo vamos a poner a Bash. Para que haga así más daño con la lanza. Ahora sí, ahora sí. Entre el hielo más, más y la lanza de Bash. Le vamos a hacer bastante daño. Vamos a lanzarle fe a Penelo. Y así todavía haremos que haga más daño con el hielo. Toma, 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 ¿eh? Ya casi le tenemos derrotado. Un poquito más, un poquito más. Un golpecillo más. Vamos, Bash. No falle. Pero si no le queda ya casi vida. En serio, ¿cómo resiste tanto? Estoy flipando. Pero ¿por qué no le matamos ya? A ver. Venga, un golpecillo. Por fin, menos mal. Pues Goliat cazado. Chicos, ya hemos derrotado a las dos escorias. Y básicamente ya hemos investigado toda la ciudad de Nabudis. Porque esta ya es la última zona. Y nos queda nada. Echar un vistacillo aquí en este par de salas. Y ya está. A ver, derrotamos al Selviore. Ah, bueno, bueno. Una cosa que se me olvidaba, chicos. Aquí en Nabudis hay un comerciante que es invisible. Y que os voy a mostrar dónde se encuentra. ¿Vale? Enseguida iremos a por él. Ya podríamos haber hablado con él anteriormente. Pero la verdad es que se me estaba olvidando, ¿eh? No me acordaba en absoluto. En el original tenía cosas muy, muy buenas. Pero aquí no vale la pena. Aquí no vale para nada. Pero, en fin. Bueno, voy a enseñaros dónde se encuentra. Porque es bastante difícil de encontrar. Encima, la ubicación aquí en este juego, en Zodiac Age. Es diferente a la ubicación del original. Entonces puede que no sepáis dónde está. A ver, vamos a lanzar el Levita. No porque vaya a atravesar esa parte, ¿vale, chicos? Si vais por ahí, terminaréis en el Pantanal de Nabreus. Pero ahora mismo tenemos que volver a una zona anterior. Exactamente a una sala donde estará ese comerciante. Espero que no me maten por estar a la fuga. A ver. Creo que era por aquí. Venga, volvemos a la sala anterior. Vale. A ver si no me equivoco, ¿eh? Me parece que sé dónde está, pero no estoy del todo seguro. Seguimos avanzando. Uy, 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 paz. Todavía me lo matan, ¿eh? Voy a tener que parar para que estas me curen. Porque si no... Se me va a morir. Ya veréis que se me va a morir. No me ataquéis, no me ataquéis. Dejadme en paz, no me ataquéis. Vaya, hombre. Ya me lo mataron. Y es que lo sabía. Revividme a paz, por favor. Perfecto. Venga, sigamos avanzando. Voy a manejar mejor a Ase, que es nuestra maga blanca y así siempre la tenemos cerca. Y puede curarnos. Creo que es aquí, en esta zona, ¿eh? Chicos. Me parece que sí. A ver, a ver. Seguimos avanzando por aquí. Bueno, voy a eliminar a Ase el mío ahora, ¿eh? Por si existe la remota posibilidad de que nos suelten la Maximilian. Pero veo que no. Y... Nada. Seguimos avanzando. Por aquí no es todavía. Venga, chicos. Soltadme la Maximilian. Estaría muy bien, ¿eh? Yo os querría mucho. Pues que no hay manera, ¿eh? Me odian. Me odian. A ver. Necesitamos lanzar el Levita. Ven aquí, Ase. Lánzalo, lánzalo. Venga, oh. Tardad mucho. Ahora. Atravesamos las tres trampitas. Avanzamos hacia el norte. Y... No sé si era esta sala. No, era más arriba. Era más arriba. Era más arriba, sí. Creo que era por aquí. Por aquí, por aquí, chicos. Por aquí era donde aparecía el comerciante. Vamos a limpiar la zona del Biores. Perfecto. Y ahora que está limpia, me parece que aparecía aquí en esta esquina de abajo. Fijaos dónde me encuentro, ¿vale? Os lo enseño ahí en el mapa. Y ahora, si os acercáis a esa esquina inferior, os aparecerá un icono de exclamación. Y ahí lo tenéis. Es el comerciante Bagnamu. Como ya os he dicho antes, en el original vendía cosas muy buenas. Pero aquí, bueno, tiene bastantes accesorios, pero nada del otro mundo. No es que tenga accesorios muy buenos. Voy a comprar las flechas y las cargas que no tenemos, simplemente por tenerlas. Y creo que voy a vender botines, porque debemos de tener un montón. Y seguramente nos salten varias gangas. No voy a venderlo todo. Va a haber cosillas que no venderé. Pero bueno, ya os explicaré el por qué. Los cristales sí, las gemas sí. Los horóscopos no voy a vender ninguno por el momento. Venga, fuera gemas. Esto nada. Horóscopos ni los toquéis por el momento. Arcanos y gran arcanos, también os recomiendo que no los vendáis por el momento. Porque de esos objetos se pueden sacar gangas muy buenas y son bastante difíciles de conseguir. Pluma de chocobos, tejido de plumas, todo esto sí. Todo esto podéis venderlo tranquilamente. Colmillo de aerodragón. ¿Dónde conseguiríamos eso? Los huesos fuera, que normalmente los dan los muertos vivientes. Satarras también, líquidos también. Colas de demonio, creo que las hemos conseguido aquí. Venga, todo esto fuera. Además, cuantos más giles consigáis, mejor. Porque vais a necesitar una buena cantidad de giles para el vídeo siguiente que traeré. Cuando nos enfrentemos al Esper Chaos. Necesitaréis una buena cantidad de giles. Así que os recomendaría que si queréis haceros con una buena cantidad de giles, sin perder mucho el tiempo, y haceréis unas cuantas batallas por aquí con las orejas de gato equipadas. Recordad que ese accesorio cambia los puntos de licencia por giles. Y ese accesorio lo podéis comprar en la tienda del clan en Rabanasta, alcanzando un determinado rango centurio. Que en principio ya deberíais de tenerlo. Bueno, vamos a seguir aquí vendiendo. A ver, esto nada. Esto sí. Mirar al de hierro también. Esto también. Bueno, ya casi acabamos, ¿eh, chicos? Es que tenía un montón de botines ahí acumulados. Esto fuera. Y carne de ángel caído también. Vale, acabamos de recibir varias gangas. No está mal. Sable de hierro, una mierda. Sable sangriento, A. No está nada mal. Dardos negros y ballesta de caza. Guijarros. Madre mía, ¿para qué quiero eso? Manoplas. Amuleto de oro. Eso está bien. Y botas emplumadas. Bueno, las gangas en general han sido un poco mierdas, ¿eh? Con esto hemos completado Nabudis por el momento. Así que he hecho ahí un pequeño corte. Y nos vamos ya de vuelta a la Raval de Nalvina. Donde hablaremos con los solicitantes para recibir nuestras recompensas por las cacerías. Vale, chicos. Pues nada. Atravesamos de nuevo el bosque de Salica hacia el cristal transportador. Y nos vamos directísimamente a la fortaleza de Nalvina. A ver, paso de todos los enemigos, ¿eh? Que son muy pesaditos. Y no me van a dejar en paz. Que me dejéis en paz. Que me olvidéis. Que no existo. Pesaditos. Que sois unos pesaditos. ¿Qué tipo de recompensas nos darán? Bueno, siempre han sido bastante mierdas. La verdad. Pero bueno. Ya lo veremos. Eran dos escorias de clase X. Deberían de darnos cosas buenas. Yo siempre lo digo. Luego al final no suele ser así. Pero... Esperemos que esta vez sí. A ver... Ya me lo he pasado, ¿verdad? Sí, aquí está. Fortaleza de Nalvina. Bueno, pues... Qué bien, qué bien. Nabudis explorado completamente, chicos. Y ya en el siguiente vídeo, como os digo, pues... Nos enfrentaremos al Esper Kaos. Pero antes vamos a tener que hacer varias cosillas. Porque hay que encontrar las denominadas medallas de Nabudis. Para poder acceder a determinados sitios. Y poder enfrentarse a ese Esper. Bueno, a ver. El primer solicitante está aquí. Popol. Qué alegría. Ya estás de vuelta. Estaba agotado y sin darme cuenta me he quedado dormido. Como siempre he visto al guadañero. Pero de repente ha desaparecido. Entonces he sabido que habías acabado con él. Al abrir los ojos he vuelto a sentir la ilusión de vivir. Antes de la guerra un amigo y yo teníamos una herrería. Pero mi amigo murió y... De todos modos he aprendido la lección. Hay que dejar que los muertos descansen en paz. Nunca más profanaré una tumba. Es que eso es muy feo. Vaya, pero si es Yobi. Yobi, ven aquí. ¿Qué quieres, Popol? Ya te he dicho que no me interesa comprar armas malditas. Se ha roto la maldición de las armas. Este chico ha acabado con el espíritu que me atormentaba. Oh... Y se pira. ¿Eh? No le hagas caso. Yobi es así. Te estoy muy agradecido. Si no fuera por ti, espero que te vaya todo muy bien. Recompensa. Alma de Tabata, Ultra Ether y unos cuantos quiles. ¿En serio? ¿No te da vergüenza darme esa mierda por derrotar a una escoria de clase X? Es que de verdad. O sea, dos Ultra Ether. Que no me ha dado 50. No, no. Dos. En fin. Bueno. A ver este. Urra, has matado a Goliath. Cuéntamelo todo con pelos y señales. ¿Eh? Increíble. ¿De verdad tiene el cuerpo así? Nunca había oído nada igual. Hola, Yobi. Llegas en buen momento. Escucha. Dígame a ese varón. Gracias. Viva la reina y en Gerhard. Bueno. Este al menos nos ha dado un arma bastante buena. Creo que ya teníamos una. Y ahora con esta pues tenemos dos, obviamente. Pero no está mal. Me gusta. A ver. Vamos a echar un vistacillo. ¿Dónde está? A ver. Veo la reina aquí. A ver. Ataque 92. Y bloqueo 20. Está bastante bien. Por lo menos es una recompensa decente, chicos. Vale. Pues nada. Hemos terminado el vídeo. Vamos a ir a Rabanasta. Porque ahí es donde comenzaremos el siguiente. Y bueno, chicos. Pues deciros lo de siempre, ¿no? Que espero que os esté gustando muchísimo la guía. Que os esté resultando muy útil. Os agradecería un me gusta. Suscribiros al canal para más contenido. Compartir el vídeo. Que me haríais un gran, gran favor. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, gentecilla.